¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Muévalo! 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 ¡Cócelo! Sígueme, sígueme. Va, te seguimos. Este es el paso básico. Hacelo básico. Este es el paso básico. ¿Estás? Sí. A la cuarenta tres vamos a agarrar todos con el pasito para allá. Va. Uno, dos, y ahora. ¡Y con Muria! ¡Bravo! Ahora. La boca así, mira. ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Ahora lucharon con un papi! ¡Vamos luchando! ¡Pueno el paso! ¡Pero cambiamos de música! ¡Cambiamos de música! ¡Cambiamos de ritmo! ¡Gordito acá! ¡Gordo, tira otra! ¡Y qué paso de poner! ¡Buenos días! ¡Ahí está bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Rico papi! ¡Luciando en su zapata color rojo! ¡Maravilla! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Chanta! ¡Chanta!clea! ¡Buenos días! ¡Hoy mesa! ¡Mesa! 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 ¡Gravo! ¡Grafa! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Gravo! ¡Ah! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Aplauda! ¡Mesa queremos! ¡Vaya a salir del chanta! Una canción para cada uno. ¡Tarán! ¡Chello! ¡Buenos días, Chello! Espérate que la va a cambiar ahorita. ¿Para mientras saludas? ¡Saludas para mientras! ¡No disculpar! ¡No disculpar! ¡No ha tomado café! ¡Cobre, cobre! Ayer tenia un café helado, por cierto. Qué mal, gordo, cuando vos vas a darle a alguien algo... ¡Bail, bicha! ¡Bail! ¡La señora mesa! ¡Mesa, que pasa! ¡Aplauda! Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo era este baile? ¿Cuántas patas? ¿Cuántas patas tiene la mesa, Selena? ¡Cuatro! ¡Eso! ¡No me acuerdo cómo se baila! ¡Sa, sa, sa! ¡Ya tu, sa! ¡Ya tu, sa! ¡Ya tu, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Ya tu, sa! ¡Sa, sa! ¡Ya tu, sa! ¡Qué divertida! ¡Cabe música! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay de tres patas. ¿Qué vas a pedir? ¡Ah! ¿Por qué? Le ponen una más movida. ¡Pero es reggaeton! ¡Va, está bien! ¡Va! ¡Pero lo mueve, pues! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la mano! ¡Mueve la mano! ¡Qué rico, papi! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Bueno, este es un programa entretenimiento de baile. ¿Cómo es la culpa? ¡Que pase René Alonso! ¡Que pase René Alonso! ¡A mover el bote! ¡Que lo mueva! ¡Que lo mueva! ¡Aguien! ¡Sin palabras! ¡Sin! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pone un paso! ¡Otro paso! ¡Pone otro paso! ¡Pone otro paso! ¡Pone otro paso! ¡Pone otro paso! ¡Ya vamos a pasar la fotografía más adelante! ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Así es? ¡Sí! ¿Qué dicen las redes? ¿Qué onda? Es que... ¡Viene el paso hoy! ¡Viene el paso hoy! ¡Viene el paso hoy! ¡Viene el paso! ¡Es que me pegué un... ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡El Lucas! ¡Tengo que decir! ¡Estaban baratas las camisas de este color! ¡Estaban baratas por uno! ¡Estaban baratas por uno! ¡Estaban baratas por uno! ¡No! Quiero hacerle mandar un saludo a mi sobrina, Katherine Landaverde, que es la nueva reina de San Salvador! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí te vivo! ¡Ahí anduve! ¡Ahí estuviste! ¡Ahí estuviste! Obviamente hay actividades que hacen en San Salvador y en el que todos podemos ser parte, lo feliz es eso, la comunidad católica también. ¡Claro! Tienes también todas sus citas ya para disfrutar. Y bueno, saluda a la gente también de Santa Ana. ¡También! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! ¡Filiberto Guerra! ¡A Riguito Guerra! ¡A Tío Betis! ¡Y hoy por hoy a la familia! ¡Se caballó para verlo! ¡Ahí por hoy a la familia de mi esposo también! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Repetilo por favor! ¡Silencio la música! ¿Cómo te veo vos? ¡Catorce! ¡En catorce de mi vida jamás pensé oír en este programa de televisión que así dijera a mi esposo vivo! ¡Sí! ¡Y que te casaste! ¡Te casaste vos! ¿Con quién vos? ¡Con Jaime Mesa! ¡Oh sí! ¡Felicidades Chanta! ¡Oh sí! ¡Claro! ¡Pero ahí por otra vez vea la familia de mi esposo también! ¡Besas! 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 Fíjate que yo hablaba con una tía y le decía, bueno, todo sueño de una mujer es casarse en una iglesia cuando se es católico. ¡Claro! ¡Besas! 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 Pero bueno, vamos a invitar a Henry Rubina que pase aquí a la palestra. ¡Bes! ¡Bes Jerry! ¡Bes Jerry! ¡Bes Jerry! ¡Tengo que decir! ¡Dígalo! ¡Lucho! ¡Ajá! ¡Hoy estaba malo tu meme! ¡Hoy sí! ¡El de Gigi! ¡Estamos bien! ¡Pero vote, vote! ¡Por cuál quiere votar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy creo que no tenemos una buena representación! ¡Dos por cinco! ¡Dos por cinco! ¡La camisa es rebajada! ¡Dos por cinco! ¡Se les salió el interno! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Selena Mesa, tranquila. ¡Dos por cinco! ¡Dos por cinco! ¡Mira Mesa, relajate vos! Ustedes dijeron de la camisa y ahora se molestan porque tienen la misma camisa. ¡Bien! ¡Ay! ¿Por qué no le decís que se relaje? ¿A ellos por qué no le dicen que se relaje? ¡Ay! ¿Ese sí chiste si le gustó? ¡Ajá! pero bueno mira cómo estamos en estos días maravillosos donde nosotros retamos a cada nosotros no ya lo tienen uno fácil uno fácil producción que me tocó hacer que me tocó hacer pero pedacitos de cebolla blanca completa como que es manzana sabes que mi hermanita camila hermosa se comía las cebollas como que eran manzanas cuando era chiquita así de verdad pero bueno a conseguir 150 mil 263 seguidores verdad porque actuales tenemos 149 mil 818 no son likes son los seguidores que tenemos verdad sí exacto los seguidores que tenemos en este momento son 149 mil 818 y queremos llegar a 150 mil 263 para que en rulvina se coma la cebolla son es así o no sí quiero ver casi 500 ortega y más cuántos son que te vamos a hacer la cuenta pero bueno lo importante es que usted no le dé la que el día de hoy no quiero comer hoy no quiero comer cebolla así que le agradezco que el amor son 500 nuevos likes y cuando henry se haya comido esa cebolla maravillosa va a besar hay unas señoras que están afuera entonces este día usted no le tiene que dar like hoy no quiero comer cebolla hoy no quiero comerse un poco ya ella comió saludable pues sí pero ahí está para que usted piense darle like a la fanpage de ahora el salvador empieza a compartirla en todos sus contactos por favor mire que quiere conseguir 500 likes sumamente fácil no mañana mañana no vengas a trabajar porque ahí tengo radio va a transpirar se da cuenta tengo muchas cosas que hacer así que no le dé like el día de hoy no le haga caso a selena mesa hoy no le quiero comer como no va a comer cebollita bien rica solo que vamos a poner el congelador para que usted la sienta más crujiente hoy no quiero hoy no nadie se voy a fermentar es la que vamos a dar a los 700 likes el buen se come la mitad baile les parece así que ahí está el reto en las redes sociales si usted me quiere ver comer cebolla así que dele la vamos a agarrar tipo manzana y me deberían de hipnotizar visto eso no sé ya vamos a ver ya vamos a ver aquí está mira ya tenemos lista ya estuvo la traída desde ella ella está grande y una machiquita la mitad vaya la mitad está grande pero mira el huevo crudo le hubiera echado limón huele bien ya con salita y limón hombre el día de hoy nos acompaña rosemary rivas ella es oficial de operaciones estratégicas de la fao bienvenida gracias muy buenos días y también nos acompaña mariano peña teles oficial de programas de la fao también bienvenido gracias buenos días bienvenido bueno la nota de la introducción nos hace referencia a una cafetería idónea incluso este producen sus propios alimentos es lo que debería de ser aunque la mayoría de cafeterías del ámbito nacional tal vez no sea de esa manera incluso tal vez no cumple normas de salubridad y otras yo yo pregunto si existe algún tipo de regulación precisamente en la cafetería en general el privado o público de las escuelas precisamente en cuanto a los productos que venden en los mismos es decir porque al final es un negocio y venden desde un mango cumbia por decirles algo hasta una hamburguesa o un producto realmente nutricional existe una regulación realmente desde hace algunos años el ministerio de educación emitió una serie de recomendaciones para el manejo de las tiendas escolares saludables verdad sin embargo hace año y medio la asamblea legislativa mandato verdad al ministerio de educación y al ministerio de salud a través de una modificación que se hizo a la ley general de educación a poder reglamentar el proceso de oferta de alimentos dentro de los centros escolares entonces hace una semana más o menos el ministerio de educación junto con el ministerio de salud estaban compartiendo esa normativa generada en un trabajo de equipo en un trabajo multisectorial verdad dieron a conocer la nueva guía para regular la oferta de alimentos en las tiendas escolares saludables verdad guía que no sólo regula la oferta de alimentos como tal vinculada a digamos la diversidad de alimentos que se puedan vender sino que también pretende ofrecer un modelo de tiendas escolares saludables que contribuya a la salud de los niños y las niñas a través de controlar otras cuestiones como por ejemplo el agua segura verdad disponible en la tienda escolar la manipulación de los alimentos si las personas están certificadas o no por el mismo ministerio de salud como decía edwin es decir pretende regular diversas aristas de la problemática de alimentación nutrición e higiene ahora precisamente tú lo acabas de mencionar entonces quién es el ente regulador que garantiza porque como se manipulan alimentos es decir yo he visto algunas cafeterías utilización de burritos y de guantes pero en otras no verdad con el mismo la misma mano que le echaron sal al mango retoma el ejemplo el mango agarran el vuelto es decir entonces quien garantiza la seguridad sobre todo en la manipulación en ese sentido la parte de manipulación de alimentos el ente rector es el ministerio de salud verdad hay una instancia que se encarga de capacitar certificar a los manipuladores de alimentos y hacer el proceso de vigilancia ok claro que es un tema que al final nos preocupa en cuanto a la higiene verdad pero bueno si hablamos de lo saludable también el ministerio de salud pública y bienestar social y el ministerio de educación y cultura también trabajan conjuntamente verdad para impulsar y sostener acciones de promoción obviamente de la salud en la comunidad educativa entonces cómo se trabaja cómo es ese trabajo en conjunto mariano bienvenido bueno gracias el trabajo en conjunto que hacemos es entre todos los ministerios verdad es definitivamente los centros escolares pertenecen al ministerio de educación o sea es el es el ministerio que mandata verdad pero ahí es importante la participación de otros ministerios allí es donde entra por ejemplo el ministerio de salud como entra como decía edwin con el tema de manipulación de alimentos o sea como capacitamos a esas señoras de las tiendas para que manipulen los alimentos de una forma correcta pero eso viene también desde un poco más atrás en la cadena de producción de alimentos o sea quien produce estos alimentos o sea quien garantiza que ese mango que que llevan a un niño ha sido un mango que ha sido cosechado que ha sido lavado que ha pasado por un proceso entonces allí es donde participan toda esa serie de actores que están en un centro escolar o en una escuela pública y cuando me refiero a actores son madres padres de familia los docentes los mismos estudiantes pero también con una participación muy activa de los ministerios verdad como estos reclamentos estos lineamientos empiezan a hacerse operativos y empiezan a funcionar dentro del centro escolar con el único objetivo de llevar un alimento sano y nutritivo a los niños ok bueno hay hay diferentes preguntas ante esto pero me llama muchísimo la atención a la hora de de poner a la venta estos productos o sea quien quien verifica que estén los productos que tienen que vender o sea porque ya cuando cierran las puertas entraron los niños quien garantiza eso ok bueno mira ese es un trabajo que debe de ser de responsabilidad del centro escolar pero el centro escolar no sólo tiene profesores y profesoras no sólo tiene docentes en principio el director o la directora del centro escolar debe de ser el responsable pero alrededor de ese director hay una comunidad educativa que contribuye en este proceso de fortalecimiento para el establecimiento de tiendas escolares saludables hemos trabajado junto con el mined una un modelo que incluye también el proceso de sensibilización a padres y madres respecto a lo que se oferta en la tienda escolar que incluye también una sensibilización o capacitación a los estudiantes verdad quienes van tomando conciencia de lo que implica consumir o no determinados productos o alimentos verdad y bueno obviamente pues el personal docente que se encarga de vigilar el proceso verdad el ministerio ha desarrollado toda una estrategia en el marco de su programa de alimentación y salud escolar verdad no sólo se trabaja el componente de tienda como tal sino también se garantiza que el refrigerio escolar que llega a los niños y las niñas también cumpla con las características de calidad de higiene y de adecuada manipulación no entonces los centros escolares de alguna manera tienen ciertas capacidades instaladas verdad y pueden además poner esas capacidades en función de monitorear lo que sucede en la tienda escolar pero eso no va a funcionar si no hay un compromiso también del resto de la comunidad educativa mente entonces las orientaciones están sujetas no sólo al criterio como usted mencionaba de la comunidad educativa sino que las acciones deben de estar de acuerdo a las características del medio por ejemplo a los intereses y necesidades de los escolares en su entorno familiar y comunitario exacto 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 y es importante hacer conciencia que al final de cuentas la responsabilidad de lo que los niños consumen o no también tiene que recaer sobre los padres quienes tienen que fungir una un proceso de educación desde el hogar porque es que sirve que los papás le pongan la verdurita hace partidita y todo y los niños al final lo regalan y terminan intercambiando lo empacar de forma muy hermética higiénica en tu casa pero hay al que le dan todos los niños de kinder van niños chiquitos bueno y el que manipula al final ni se lavó las manos entonces no estamos en nada pero sí es un proceso que debe partir también desde el hogar verdad desde el hogar decir que el profesor o la profesora al final no puede limitar lo que el niño o la niña decide consumir puede influir puede modelar puede educar pero la responsabilidad es del padre y la madre hay otra cosa importante de la que quiero hablar y mariano a ver si nos ayudas con esto quieras o no acá en nuestro país hay mucha comida rápida primero lo quiero hablar desde fuera para luego irnos a las escuelas cuánto te cuesta un combo de hamburguesa lo puedes encontrar tres cuatro dólares te vas a comer una ensalada o algo un poquito más elaborado ocho diez dólares es más caro ahora y la economía familiar salvadoreña alcanza para pagar la comida saludable que se propone o sea en las escuelas estamos hablando que si es más caro fuera como se están manejando los precios al interior ok excelente pregunta definitivamente con el tema de los productos procesados que actualmente se ofrecen en los centros escolares parece que es un precio muy bajo verdad pero cuando se hace una relación beneficio costo por ejemplo para las señoras que administran las tiendas o los cafetines de incorporar pepinos por ejemplo incorporar frutas de temporada verdad se ve que ellas tienen un margen de utilidad mucho mayor claro esto les implica un poquito más de trabajo ahora hay que lavar este pepino hay que pelarlo hay que partirlo hay que partirlo de una forma atractiva también para los niños entonces todo eso implica un poco más de trabajo pero nosotros en este modelo de tiendas escolares saludables que se ha estado trabajando junto con el ministerio educación hemos hecho todas esas pruebas o sea no ha sido un modelo que ha venido y creemos que este el modelo sino que ha sido un modelo participativo construido verdad con todos los actores o sea cada quien influye en cada en donde le toca el padre de familia por ejemplo ahora ya no le da al niño los 10 centavos para que compre una bolsita ahora ya le dice el padre de familia mira si ves una fruta si ves mejor preferí esto entonces ahí es donde viene el trabajo que se hace desde el hogar o sea involucrando a la familia porque el centro de esto es la familia claro o sea nosotros aprendemos en nuestro hogar vamos a el niño va a aprender a la escuela entonces ahí es donde empezamos a modelar y cuando hacemos esa relación beneficio costo con las señoras de las tiendas en estos talleres ellas se dan cuenta de que si es más más rentable estar produciendo y vendiendo estos productos que son naturales el trabajo fuerte deciden hacer conciencia o sea como nosotros desde nuestros hogares como padres o madres de familia empezamos a hacer conciencia a nuestros hijos para que empiecen a seleccionar qué comprar que comer que nutre y que no es tan nutritivo ahí es donde es el trabajo fuerte y creo que hay que hacer si me permites agregar creo que también es importante porque tú hablabas algo del precio no mariano nos comentaba el precio en relación ya al producto puesto en la tienda no cómo hacer para que ese vegetal que tú dices bueno en una ensalada bien preparada me lo como carísimo verdad bueno estamos haciendo también trabajo para acercar los mercados en los territorios verdad esa parte creo que también es importante de alguna manera el ministerio de educación ha logrado también vincular lo que se produce en el territorio con la alimentación escolar eso implica ciclos cortos entre la producción y el mercado y mejora digamos el precio de los alimentos que nosotros vamos a consumir perfecto quiero hacer hincapié otra vez en esto y es quienes son los encargados de verificar que se respete la puesta en práctica de las cafeterías saludables y sobre todo porque a quien se le están dando las cafeterías quienes las manejan o que hacen cuando ya se acabó el producto sacan el que tienen de reserva o se les restringe completamente aquellas aquellos alimentos que vienen procesados en bolsitas en cajas como cómo funciona eso bueno mira la normativa que ha emitido el ministerio de educación bueno en principio va a dar un periodo de tiempo para que las tiendas se preparen la gente se capacite el ministerio de salud puede hacer los procesos de certificación verdad en promedio de seis meses para hacer todo ese proceso luego las tiendas son asignadas digamos hacia una persona por el centro escolar verdad no sólo el director o la directora sino en su conjunto por el centro perdón la comunidad directiva tú sabes que en los centros escolares hay una comisión una directiva conformada por padres madres incluso a veces participan estudiantes y docentes ellos son los que deciden dentro del centro escolar si pueden arrendatar a una persona la tienda escolar no entonces por tanto la capacitación la sensibilización para que la comunidad educativa sepa que quiere exigir de las tiendas escolares va a ser importante no para que puedan decir bueno si nosotros le vamos a arrendar la tienda escolar vamos a permitirle ofrecer sus servicios aquí pero bajo estas condiciones entonces en ese sentido será el centro escolar el que va a fungir esa esa actividad bueno este aquí en este antes de hacer la pregunta que quiero que quiero formularles también el comentario es que en realidad es una responsabilidad directamente de los padres en un inicio por el tipo de educación que se le está dando a los niños desde pequeños al momento de seleccionar porque tenemos entendido que los niños al inicio de su etapa somos los papás los que proporcionamos sus refrigerios ya ellos después ya entran a un proceso donde ellos tienen la libertad de ir a comprar en ese sentido cuando los niños son ellos los que compran en los diferentes lo que les venden los cafetines son los niños de los cafetines o los colegios son ellos los responsables en realidad de de lo saludable que puedan ofrecer sus productos o al final se vuelve como un como un acuerdo entre padres cafetín con escuelas como se cómo sería ahí bueno creo que allí como mencionaba anteriormente hay un acuerdo previo entre la directiva del centro escolar verdad y el señor o señor arrendatario el cafetín a través de este programa de sensibilización que nosotros como fao promocionamos con el ministerio de educación se tocan todos esos puntos como la señora de la tienda puede ofrecer un producto de calidad como un padre de familia le puede enseñar a su niño a decidir por un producto de calidad pero también va una parte como normativa que queda todavía como en una fase de conciencia perdón o sea como ese preacuerdo o acuerdo que existe entre la directiva y el cafetín o la tienda escolar es bueno nosotros vamos a empezar a reducir verdad como directiva verdad en el en ese cafetín o tienda escolar la cantidad de productos no tan saludables y vamos a comenzar a aumentar la cantidad de productos saludables entonces el señor que se compromete a arrendar ese espacio dice si yo voy a arrendar ese espacio y me comprometo entonces hay un comité de vigilancia verdad que no es sólo el director ni un docente ni un padre de familia es un comité en el que está yendo a la tienda escolar le está diciendo bueno yo creo que usted está ofreciendo demasiados productos de los que habíamos acordado que nos íbamos entonces ahorita inicialmente es aunque hay un reglamento una normativa hay lineamientos la todavía es una fase de sensibilización muy importante la que hay que hacer con estos actores yo quisiera hacer esta pregunta porque yo creo que también muchos papás no la hacemos porque nosotros cuando ya tenemos hijos decimos no andamos en la calle no no tome soda no coma tal producto empacado porque estamos de alguna manera cuidando la alimentación de nuestros hijos llegaría algún momento en las tiendas de las escuelas y colegios a prohibirse este tipo de o sea de verdad que no exista en su en su venta sodas snack y todo eso lo demás empacados mira hasta ahorita en el proceso de regulación digamos no está la palabra prohibir verdad pero yo creo que sí tenemos que hacer conciencia en la problemática nutricional que vivimos verdad y cuando nosotros hacemos ese proceso de sensibilización en los centros escolares y con los padres queremos hacerles conciencia de lo que está sucediendo y las estadísticas dicen que un 30 por ciento de los niños en primer de primer grado tienen algún grado de sobrepeso o obesidad 17 por ciento sobrepeso 13 por ciento clasificados como obesidad cuando tú lo sumas es un 30 por ciento eso realmente es un problema grave claro que un 30 por ciento de la niñez de esa edad entre 7 y 9 años tenga sobrepeso u obesidad y si tú ves las estadísticas en la edad adulta van aumentando de manera sumamente alarmante claro entonces si tú le haces conciencia al padre a la madre y a la comunidad educativa verdad incluso a los niños y las niñas de lo que está sucediendo ya lo que deben enfrentarse el proceso de sensibilización empieza y empieza esa esa preocupación por tu autocuidado verdad entonces si bien es cierto la palabra prohibir no está en los procesos de reglamentación si es importante que la gente tome conciencia y decida libremente y con responsabilidad si desea consumirlo o no ok si tú ya sabes que una bebida te hace daño tú la evitarla tú la evitas y te responsabilizas por ello bueno y cuál sería la estrategia para cambiar este hábito alimenticio según la economía familiar saludable ok bueno mira esa parte esa pregunta es bien importante verdad porque de repente la gente se pregunta bueno la canasta básica de alimentos está verdad alta no tenemos acceso a ello pero nosotros promovemos primero planificar tu alimentación verdad si tú decides a última hora qué es lo que quieres comer y sobre todo si estás muriendo de hambre en ese momento verdad y está con mes lo que hay pero si tú planificas tu alimentación eso contribuye a que puedas tener acceso alimento de manera más accesible porque va a buscar lo que necesitas además genera una economía porque reduces los desperdicios también entonces la gente no le pone la importancia a planificar tu alimentación al menos la de la semana segundo puedes invitar a los niños a participar en el proceso de preparación de alimentos verdad ya tanto del menú como de la misma preparación el chef podrá decirle verdad lo que eso implica y cómo tú puedes motivar a un niño o una niña si tú lo incorporas y le pide su opinión y además como le has pedido su opinión se lo come pero si yo decidí comer esto y yo lo consumo entonces planificar la dieta incluir a los niños y las niñas es parte del proceso de cambio en los hábitos alimentarios y que te va a permitir reducir los costos escoge alimentos de temporada verdad no busques frutas o vegetales que no están en el momento en el mercado no porque si lo vas a encontrar pero lo vas a encontrar un precio mucho mayor el que sean de temporada te permite accesar alimentos más baratos más frescos verdad y por tanto se esperaría que una mejor calidad de nutrientes mariano bueno la pregunta final para ambos cuáles son los mayores retos porque retos habrán de este proyecto hemos hablado aquí varias cosas pero a tu juicio cuál es digamos lo objetivo a cubrir como reto bueno quizás uno de los mayores retos es llegar a ese nivel de conciencia de la comunidad educativa y cuando digo comunidad educativa ahí están madres padres de familia los mismos estudiantes que deben de participar y deben de tomar decisiones también de lo que quieren comer verdad y también los tomadores de decisiones en este caso el director del centro escolar los docentes los mismos ministerios el distribuidor de los productos el distribuidor de los productos verdad que que es muy importante también y quizás en eso hayan experiencias muy valiosas ya bajo este modelo de tienda escolar saludable hay centros escolares donde la directiva ha tomado la decisión de decirle al señor yo no yo le voy a alquilar este espacio físico para que usted ponga una tienda pero aquí no se va a vender ningún producto carbonatado ningún producto envasado solo producto natural si usted lo asume lo hacemos y hay hay muchos éxitos bueno precisamente mañana hay una actividad a perdón el jueves hay una actividad en el centro escolar san isidro allá en san isidro y salco si ustedes van camino al cerro verde cruzan a la derecha como a tres kilómetros ahí está hay una actividad que es el lanzamiento de ese modelo donde toda esa comunidad educativa comprometida y segura de lo que quiere lo ha adoptado y ahora se va a empezar a replicar entonces eso es lo interesante el compromiso de la comunidad educativa creo que ese es el mayor red la verdad es que si miren y ya que están mencionando eso hace un par de años tuve la oportunidad de hablar con estudiantes de la universidad de tamcán en esto es el nombre ya se lo digo pero son de la universidad de tamcán y ellos hablaban sobre lo que comían y es de verdadero valor nutricional para ellos ahora mencionaban que cuál es el principal platillo de ustedes en la mañana las pupusas dicen ahora y nosotros pensamos que le estamos dando un buen desayuno a los niños dándoles pupusas o un platillo fuerte amal de noctua entonces cuál es cuál es en realidad como es posible enseñanza que se le están dando al padre o sea si se está abordando las escuelas pero si el padre en su casa no le está dando la alimentación correcta le pone la alimentación que no es adecuada para llevarla claro mira es es uno de los retos que tenemos que enfrentar con ese edwin ampliar la cobertura de educación alimentaria y nutricional en ese sentido para nosotros las alianzas por ejemplo con los medios juegan un rol sumamente importante es decir lo que los medios puedan contribuir a difundir mensajes que a veces no podemos llevar hacia hacia los padres y las madres no el gobierno está trabajando en una estrategia de educación alimentaria y nutricional verdad y esperamos que pronto tener novedades al respecto para poder ampliar el acceso a la información en alimentación y nutrición claro y lo que pasa que es bien difícil también por más que se haga la tarea como decíamos de hacer talleres o bueno enseñarles a los padres como tal si no nos da como la lógica común de repente decir bueno que es mejor que mi hijo lleve una pepinito con limón a que lleve una bolsita famosa o sea uno también tiene como que que aprender pero exacto pero por eso digo hay que nosotros interesarnos también para hacer una buena tarea que depende mucho bueno muchísimas gracias rosemary ribas oficial de operaciones estratégicas de la fao y también a mariano peñate él es oficial de programas de la fao también si ustedes quieren contactar con la fao veintidós veintitrés cuarenta y siete ochenta y siete en twitter los encuentra como arroba fao el salvador y en su página web triple w punto fao punto org pleca el salvador muchísimas gracias continuamos como en el salvador quiere ver a henry que bueno que solo lo va a ver porque comiendo cebolla no quiero comer cebolla 149 mil ochocientos setenta y necesitamos llegar necesitamos 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 querer ver qué poder de convencimiento tenemos con el público la verdad no queremos y no ahorita va a subir este no sé tómese un café relajese frente a la pantalla una pasta dental fuerte en el carro te la puedo regalar para que te vayamos gínicamente cuando te la comien del estómago sale el olor es una cosa cuando me comí los huevos se piensa yo siete veces que ha sagrado seguro la pasta te la puedo regalar no, pero ni a un miedo, ni a un no, hoy no, hoy no hoy no hoy no la encía hoy no la encía absorbe hoy no hoy no hoy no hoy no hoy no que asco producción quiero agradecer oye este está difícil no me quiero comer la cebolla en serio así que hoy no hoy no hoy no callate vamos a ver no vamos a ver hola mira como va subiendo subió dos mira subió y cinco de tres al ocho cinco hoy no por favor No me quiero comer la cebolla De verdad, no le de like Mira, una pregunta, todo el mundo te la vas a comer ¿Cómo vas a hacer? La vas a partir en dos Hasta ahorita te voy a decir, la voy a dejar de adorno Déjalo, está cantando Victoria Son 500 likes Pues todas las cebollas ¿Cómo te la vas a comer? ¿De un solo? ¿Como manzana? Sí, pura manzana No, es que no me la voy a comer Es que no me la voy a comer Si alguien en el estudio No le ha dado like a la página, no le de Mañana sí le da like No le vayas a la banda hasta mañana Mira, el pura hueá a toda la banda Decile que se coma la cebolla Ok, ponga silencio De este lado Suplicarles un favor Dele like Dele like Es más, te quiero hacer un reto público Yo voy a comenzar de cero Quien tenga más like O vos o yo, nos comemos la cebolla Híjole Producción Producción ¿Acepta o no acepta? Yo comienzo de cero Es que no, este vas a darte cuenta Quien es el likero Mira Póngame música Póngame música De suspensa Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Ya que te sumaste a esto Si llegamos a los 500 likes No, es que con vos Por eso Pero si llegamos a los 500 likes No Se comen los dos No, la vamos a comer los dos Me va a ayudar Mitá y mitad Se pongan tu foto y la mía Y vos y yo puro like Híjole Pero es que mirá Música de suspenso Producción Soy yo Tu peor enemigo Y te reto públicamente A ti Henry Producción Quien tenga más likes A tragártela de un solo Se come la Se me ha Piénsalo Piénsalo Producción Producción ¿Qué me dice producción? Guacala ¿Qué me dice producción? 500 likes Me dice producción 500 likes Y los dos van a comerse la cebolla Si llegamos Te la comes No 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 Mixa y mixa Mixa y mixa Dice No 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 Esperate Yo voy a regalar un dólar Para que vayan a comprar otra La mitad Una Va a cada uno Va Va Si pasamos de los 500 Te comes una cebolla No Si pasamos de 800 Nos comemos la cebolla Va 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 Y la que hable es Melisa No pero que hay un reto Aquí hay un reto Va Ok Hoy sí le da la like Hoy sí le da la like Te voy a Mira Vaya 500 Henry Y 500 yo Y 800 Va Para miércoles Ya Ya Ahorita Anda Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo O sea 800 yo Espérate Si la página de Ola El Salvador Llega a los 500 más Solo yo Pero si son 300 más O sea llegamos a 800 más Vos también Vos y yo Va Va Eso O sacamos bichuco Si Vue Que hace todo No entiendo Es lo típico Bien contento No sabe lo que se ha metido Como cuando va a firmar el contrato Firme aquí ¿A dónde? Aquí Ah Bye Abre la boca No Abrir la boca Pero no le de like No queremos comer cebolla Abrir la boca No le de ¿Quieres verlo? Hoy sí o no Se unió Hoy no le de like Hoy no le de like Ahora una pregunta Permíteme la cebolla Este Te voy a dar un consejo No hay inventar Quintas de la cáscara ¿Por qué no? No Ewi Yo la como No Si eso está sucio Con todo y cáscara Ah Ok Ewi Ya te entendí Miren La cebolla Está bien Está bien Está bien Está bien Pero bueno No me hicieron caso Ewi Si ya casi No Pero ahorita no Después Ahorita no Solo quiero Deja a Celina Le vas a quedar con olor a tus uñas Hombre Guacala Si Ya en los dedos Ya mira Los dedos Mira Mira Pero tan rica Que es la carne Encebollada Si Pero cuando cocina Si cuando está cocinada 800 pasamos Y se come la cebolla René Alonso 500 y Henry O sea Necesitamos 150 mil 563 Ya no se complique 150 mil Solo póngale un 5 563 Y se comen la cebolla Los dos René Alonso Uy Espérate No Quítale ese cero De ahí Quítale ese cero Ese no va ahí Necesitamos llegar Mira No la coma Muévala 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 Eso es lo que entiendo ahí No 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 Tiene que ser 150 mil 563 Ah ya ya 500 Y para que René Alonso Se la coma Es 150 mil 563 Exactamente Ahí está ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah de verdad Y eso acepté Dice Solo sumale Este soy yo Ajá ¿Cuánto tendré que estar aquí? Vale espérate Es que si le sumas 500 Desde donde arrancamos Llegamos hasta aquí O sea que el más afectado Soy yo Porque vos necesitas 300 Más Exacto O sea que Si llegamos Desde donde partimos Que era esto 149 Ah no Estos son los actuales Espérate ¿Dónde partimos? No miren No se estén Ya me hicieron Chaichu No se estén 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 Si quiere que Henry Se coma la cebolla Son 150 mil 563 Pero como queremos Que René se la coma También 150 mil 563 Punto No se complique No se complique Vamos con Luciano Morán Debe ahí Para que coma la cebolla Vamos Será por tu manera de besar Que me patina todo el coco Algo tiene que yo no sé explicar Pero me duele la cabeza Será por tu manera de bailar Como te mueves en la pista Pero mira que bonito te mueves Tu figura a mi me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa Cuerpacito se te mueve de lado Pero mira que bonito te mueves Tu figura a mi me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa Cuerpacito se te mueve de lado No oye que con el sabor de rionzo Pura uva amor Te estás pasando de sabor Yo no sé lo que tú tienes mi amor Pero me tienes como un loco Será por tu manera de besar Que me patina todo el coco Algo tiene que yo no sé explicar Pero me duele la cabeza Será por tu manera de bailar Como te mueves en la pista Pero mira que bonito te mueves Tu figura a mi me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa Cuerpacito se te mueve de lado Pero mira que bonito te mueves Tu figura a mi me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa Cuerpacito se te mueve de lado Oh, y es que con la chunchaca Y que sigue la tradición chunchaquera Te estás pasando de sabor, rey Alonso ¡Pura uva, mami! ¡Ay! ¡Pura uva, mami! Pero mira qué bonito te mueves Tu figura a mí me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa O el pasito es el que mueve de lado Pero mira qué bonito te mueves Tu figura a mí me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa O el pasito es el que mueve de lado Pero mira qué bonito te mueves Tu figura a mí me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa O el pasito se te mueve de lado Pero mira que bonito te mueves Tu figura a mi me tiene embrujado Será por tu cuerpecito de diosa O el pasito se te mueve de lado ¡Pura uva mami! René Alonso se va a comer una cebolla Oye se va a comer una cebolla No solo yo Así que pendiente se la va a comer No le de like No le de like A mi no Dele like Dele like A René no Dele like a la fanpage De El Salvador Ya vamos a ver Ya vamos a hacer el conteo Mira respira profundo Porque que vamos a comer cebolla Yo estoy cantando Y vamos a comer cebolla Buenísimo Pero bueno continuamos con más Lo que deberías saber Se ha fijado que hay personas Que estornudan de una manera diferente Hay quienes estornudan Que casi no se oye Y hay quienes le hacen Y un gran estornudo Pues bueno déjeme contarle Eso es aprendido No es de manera natural Sino que es una forma adquirida Según lo que escuchamos Así aprendemos a estornudar Pero bueno Tenemos la nota Pero antes Fátima se fue a preguntar ¿Qué piensan sobre esto? Así que aquí está ¿Sabías que el sonido que hacemos al estornudar Es un hábito cultural adquirido? Vamos a conocer la respuesta a esta pregunta Vamos a preguntarle a nuestros amigos de la calle Vamos ¿Sabías que el sonido que hacemos al estornudar Es un hábito cultural adquirido? Sí, sabía Explíqueme Pues yo siento que la cuestión de que Cuando Bueno en mi casa cuando yo estornudo Creo que lo oyen todos mis pequeños vecinos Porque yo siento que si mi estornudo sale algo suavecito Siento que como que no No fue estornudo No fue estornudo Entonces tiene que ser algo escandaloso ¿Sabías que el sonido que hacemos al estornudar Es un hábito cultural adquirido? La verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso Pero ahora que lo menciona Ciertamente parece que Cada quien estornude de diferente manera Algunos lo hacen de forma más ruidosa Y pues la mayoría creo que cierra los ojos también ¿Sabía que el sonido que hacemos al estornudar Es un hábito cultural adquirido? No ¿Qué opina usted sobre esto? No porque cada persona tiene diferentes maneras de estornudar O sea hay quienes lo hacen de una manera Escandalosa Escandalosa y hay otros que casi ni se les oye ¿Sabías que el sonido que hacemos al estornudar Es un hábito cultural adquirido? Así lo describe Charlie Swinsburg Un periodista parcialmente sordo Que calificó el achú entre su cómica lista De los 10 principales hábitos fastidiosos De las personas oyentes Como era de esperarse su artículo Publicado en la revista en línea Limpin Chicken Pollo que cojea Dedicada a la comunidad sorda británica Levantó una revuelta ¿En qué se basó? Según él las personas sordas No hacen ningún sonido al estornudar Mientras que las oyentes lo hacen todo el tiempo Pero achú no es universal Cambia dependiendo del país Poniendo como ejemplo En castellano Achís Inglés Achú Francés Achunt Japonés Hakatschung Filipinas Hachín Portugués Achín Alemán Hachín Achú Para la gente sorda Un estornudo es lo que debe ser Algo que simplemente sucede Hay una respiración profunda Cuando ocurre la inspiración previa al estornudo Seguido por un sonido más Nítido Veloz Cuando el aire es liberado Dice Swinsborn Aún con todo Lo cierto es Como informa la BBC No hay tantas investigaciones Sobre este tema Pero suena interesante ¿No creen? Ahora resulta que nos tienen estudiados Hasta cómo estornudamos Pues bueno Mire Tenga cuidado Quien le aprende Y escucho que diferentes idiomas Diferentes partes del mundo Se estornuda De manera diferente Pero bueno Ahí está la nota interesante Así que Presta atención A quien le va a copiar ahí Para poder estornudar Y tápese la boca Lo más importante Y después de estornudar Hay que lavarse las manos Para evitar contagiarnos De alguna enfermedad Pero bueno Vamos a continuar Con el El Salvador Recuerde No le de like Ahora a la página Hoy no No quiero comer cebolla Aunque René Lanzo Si quiere comer cebolla Oye Es más Deberíamos de hacer Que coma cebolla él Así que Dele like Dele like Tenemos que llegar a los 800 Mira René Me voy a sacrificar hoy Me voy a sacrificar Hoy Hoy no importa Hágame un favor Usted que me está viendo ahorita Dele Dele like Así es Dele like Hoy me voy a sacrificar Voy a comer cebolla Para que este hombre Coma cebolla también Oye Así que dile Dele like En este momento Dele Dele Necesitamos 800 No hay dinero Está gastando en saldo No hombre Eso es grave Robert Robert le señala al vecino Hoy mire Que le pase la clave El wifi El flaco Más o menos Pero la cebolla te va a ayudar Ey Está dando el peso Mire Si ya le voy a decir Como estoy haciendo No híjole Come cebolla Come cebolla Pero bueno Continuamos con Más de Ola El Salvador Gracias Henry ¿Se van a comer cebolla o no? Lo vamos a agregar En breves momentos Yo creo que sí Dele like Para que Eso sea una realidad Bueno Me acompaña Francisco Ruiz Mi estimado Francisco Placer recibirte Tú eres productor de radio Recuerdo cuando tú venías Con aquel programa de canto ¿Verdad? Que venías obviamente Con la fundación Y estabas apoyando en ese sentido Bueno Hablando un poquito Cerca de 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 esta actividad Que es la segunda carrera Por la familia Me parece interesante Porque al final El concepto de ejercicio Es importante Y vital Para tener una buena salud Pero también ahora Integrada a la familia En plano emocional Me parece también importante Y este Participar en esto también Esta es la segunda ¿Qué tal la experiencia Con la primera carrera? Es la primera Ah, es la primera La primera, sí Ah, perdón Yo le dije mal La primera carrera La primera carrera Por la familia Ok Que está organizando Radio San José Y es una carrera En donde estamos invitando Pues a toda la familia A los niños Los pequeñitos Jóvenes Adolescentes Los padres Los abuelos Los tíos Ok El objetivo es unir a la familia Radio San José Somos una radio Que trabajamos en pro De la unión familiar Y pues estamos invitando A la familia A que se una Para correr Para hacer esta actividad Que es tan sana Como hacer ejercicio ¿Qué día es la actividad? Es este domingo Este domingo 9 A las 6 de la mañana En la plaza El Divino Salvador del Mundo ¿Cuál es el recorrido Que se va a hacer? Fíjate que tenemos Tres rutas O kilómetros Sí Tres rutas Por decirlo 8 kilómetros Ahí vemos la ficha 8 kilómetros Exacto Saliendo Del Divino Salvador del Mundo Llegamos a Catedral Cumplimos los 4 kilómetros Y luego para arriba Y a llegar de nuevo Al Salvador del Mundo 8 Luego tenemos 8 kilómetros Para expertos Pues sí Para alguien que Más o menos Runners O sea que están acostumbrados A eso Claro Luego tenemos 4 kilómetros Que saliendo siempre El Salvador del Mundo Llegamos al parque Cuscatlán Cumplimos los 2 kilómetros Y luego 2 para arriba Y cumplimos ya los 4 Son los 4 Un kilómetro Que es para niños O para aquellos abuelitos Que tal vez no pueden correr mucho Hola papá con el niño Claro La familia ¿Verdad? Saliendo del Salvador del Mundo Hasta el paso del nivel Que está abajo de la 49 Y ahí hacia arriba Los otros 500 metros Y se cumple el kilómetro Ok Muy bien Interesante Eso tiene un costo Sí Fíjate que Estamos pidiéndole 10 dólares A las personas que se inscriban Pero No es por el derecho de correr Sino que es porque hay un kit El kit Tiene una camisa Especial De tela dry fit Especial para correr Un maletín también Trae un reloj LED Ok Para medir el tiempo Trae también el número Al creador de la carrera Trae el reloj Ya Estás hecho Sí, claro Y también te trae productos De los patrocinadores O sea que los 10 dólares Realmente Viene siendo Significativos Y esto El objetivo principal De estar organizado ustedes Para obviamente Como la radio Para promover el concepto De la familia Sí Es decir Tenemos una campaña Que se llama Invertir en la familia Es construir la paz Esta carrera Es parte de esta campaña Ok Mira Qué interesante Porque Están fomentando Los valores Dentro de la familia A través del ejercicio Ahora ¿Cómo O tengo Mera información? ¿Algún teléfono directo? ¿Algún correo electrónico? Claro Facebook Sí, sí Pueden llamarnos al 2298-5673 Les repito 2298-5673 O en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Ahí pueden buscarnos Como Radio San José Ok Para escribirse Entonces Estás a través de estos O visitan la radio físicamente Sí, también importante Tenemos inscripciones En los kioscos De activación celular En Metrocentro Metro Sur Plaza Mundo Plaza Merliot Y Plaza Metrópolis Ok Tenemos ahí La inscripción Y también en Radio San José Y por supuesto El día del evento Esteban Francisco Un placer verte nuevamente Éxitos Saludos a toda la persona De la radio Y bueno Adelante Yo dije segunda Pero es la primera Pero espero que vengas Para promocionar La segunda Claro, gracias Bueno, vamos a la pausa Seguimos con más de Olsa Recuerde que René Alonso Y el amigo Henry Han apostado A comenzar a la cebolla A ver ¿Cómo le pasa? Ya regresa Cuando veo a una nena Yo me siento mal Me brillan los ojos Y empiezo a sudar Y cuando me esterco Y la veo sonreír Comienzo a ver Que no puedo ser más tigre Uh, más tigre Y al final de mir Yo me siento morir Y digo Wow ¿Qué voy a hacer? Cuando no la veo Me siento infeliz Me paso la noche Sin poder dormir Nena Cada vez que vienes Hace a mí Mi corazón Te parece saber latir Yo me siento más fuerte Que huyó Las dientes me envían Con la luz del sol Y eso me sucede Cuando veo venir La nena Que me hace rugir Como un tigre Uh, como un tigre Y al final de mir Yo me siento morir Y digo Wow ¿Qué voy a hacer? Ay Ay Es que con sabrosura Para todos los tigres Salva por ello Ay Sí, 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 sí Cuando veo una nena Yo me siento mal Me brillan los ojos Y empiezo a sudar Y cuando me estepo Y la veo sonreír Comienzo a ver Que no puedo ser Más tigre Uh, más tigre Y al final de mir Yo me siento morir Y digo Wow ¿Qué voy a hacer? Cuando no la veo Me siento infeliz Me paso la noche Sin poder dormir Nena, cada vez que vienes Hace a mí Mi corazón te parece Saber la vida Yo me siento más fuerte Que unión Los dientes me envían Con la luz del sol Y eso me sucede Cuando veo venir La nena que me hace rugir Como un tigre Uh, como un tigre Y al final de mir Yo me siento morir Y digo Wow ¿Qué voy a hacer? Mira Y es que cuando se tira Esas mujeres se ponen Como un tigre Ay, ay, ay Y que siga La tradición Ya queda Ay Pura uva, mami Cuando veo una nena Yo me siento mal Me brillan los ojos Y ya empiezo a sudar Y cuando me acerco Y la veo sonreír Comienzo a ver Que no puedo ser Más que un tigre Uh, más que un tigre Y al final de mir Yo me siento morir Y digo Wow ¿Qué voy a hacer? Cuando no la veo Me siento infeliz Me paso la noche Sin poder dormir Nena, cada vez que vienes Hacia a mí Mi corazón te parece Saber a ti Yo me siento Más fuerte que un yo Retiente en el día Con la luz del sol Y eso me sucede Cuando veo venir La nena que me hace rugir Como un tigre Uh, como un tigre Y al verla venir Yo me siento morir Y digo Wow ¿Qué voy a hacer? Ah El tigre? ¿Qué dice? Viste, viste ¿Qué dice? ¡Luciano Henry! El mero, mero Aquí está Miren, pajarito ¿Cómo no? Venga Para quien no conoce Te veo preocupado Mira, te veo débil Espérate, papá Antes que nada te veo débil ¿Me ves débil? Antes que nada quiero agradecerle públicamente Públicamente A la doctora Ivete Rodríguez Ah, como no Porque ella me está teniendo Mira, espérate ¿Me puede poner música sexy? ¿Musica sexy? Por favor Un trompetista ahí Saxofón, romántico No ¿Tiene que ser sexy? ¿Sexy? No, espérate No Debe ir juntos, niño Va Una música sexy Producción Porque voy a hacer un strip tip Para todas las mujeres De mi Facebook ¿Verdad algún día me la pones? Ah, como no Voy a hacerle Dale, dale Es que es el video Mira, ¿cuánto has perdido de peso? Qué ridículo Gracias Mira, antes que nada Sí, vamos ya con las 35 libras Gracias Vos sabés que cuesta No es fácil El metabolismo de nosotros Ha sido un poco agradecido Doctor Ivete Rodríguez Mira Qué bonito Mira, 72 92 43 42 El teléfono de ella No, porque No quiero felicidad Porque está poniendo bien lindo Párame ¿Me está poniendo rico? Riquísima Para contratos 22, 84 0164 El teléfono de nosotros Contratenlo que la situación Está bien difícil Está duro esto Está duro Y estos muchachos Ve la cara de tristeza que tienen Es que los veo débiles De velados Mira Oíbe René ¿Cómo te estás preparando ya ahorita Para este fin de año? Mira, porque ya hay que A la vuelta A la vuelta de la esquina Gracias a Dios Estamos así Mira Estamos así Gracias a Dios de trabajo Cinco tenemos Pero gracias a Dios contento Lo importante es que tenemos salud Tenemos Antes que nada Quiero saludar a un tiernito El sábado Aquí es tiernito A un amigo mío que no lo conozco Se llama Rodolfo Así que Rodolfo Cumpleaños el sábado También a mi hermano Que está en su casa En Cangrejera Ponete bien lobito Hay que estar pasado de sabor Y a ustedes muchísimas gracias Por favor A mí no me den like Dele like a la página A ese es el punto Chef 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 Pásame la cebolla Chef Pásame la cebolla René va a agarrar Bien cebolla Espérame Amigo televidente Usted 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 que me está viendo A través de Camatose ¿Con qué comercial de él? Recuerde algo Si usted me da like Me va a hacer comer cebolla Y yo aquí venía pasando Pues ha demetido Me va al marco Demetido Bueno mi hermana Se también se quiere unir al reto Ya están votando Vení para acá Vamos a revisar ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Venganse para acá 149.988 Vamos llegando Ya vamos llegando ¿De quién va ganando? Híjole Espérate Espérate Ya vamos a poner la tabla ahí Como ya dijiste Estos números Con la métrica Recuerde Estábamos aquí Platicando con René Estábamos platicando con René Y hoy René también Ya prometido Así es Sí, sí Hoy sí Hoy sí te va a tronar O sea que está Prometido Sí prometido Pero antes de hacer pausa Decime el nombre otra vez El número Donde te contraten por favor Para contratos de René Y su banda Lasas sin cebolla 22 840164 Pero por favor Esto no me lo puedo comer yo Quien tiene que comérselo es Él Él se la va a comer Él sí A ver Pero En el aire Él Voy a caer 800 la meta Y René Alonso come Come cebolla Come cebolla Vamos a ver Doctora Puede ponernos Como vamos los datos Ahí en la Para ver cuál es la meta Para ver cuál es la meta Le vamos a subir en este momento Todo El Salvador Recuerde Empiezo compartir la fanpage El Salvador En las diferentes Con todos sus contactos Para alcanzar la meta Porque Henry Se va a comer esa cebollita Deliciosa Y no viene curtida Sino que viene revolcada Viene natural Viene natural En este momento Estaban a poner los datos Para Mientras Si lo ponen Usted se tiene que ir A la página de Ola El Salvador Dele like Dele like Porque queremos que René Alonso come cebolla Jorge Si Socorre A A doce Voy a A mil 1200 likes Bueno Vamos a decirle a usted ahorita Por favor Que empiece A darle like A la fanpage De Ola El Salvador En este momento Y como dice Debería ser Vámonos Como dice Ya habló Son likes auténticos Ni uno solo comprado Aquí no compramos likes Aquí no nos alcanza No nos alcanza Pero por esa razón Estamos pidiendo like A la gente Así que Dele like Dele like Aproveche en este momento Si usted todavía no le ha dado Ahí like A la página de Ola El Salvador Es el momento Que le puede dar Vaya moza Estamos ya Para rellenar No hemos llegado todavía No vamos a llegar Actuales Hoy no vamos a comer cebolla Vaya Estamos en mil En 149 mil 988 Para que René Alonso Espérate Para que René Alonso Se coma su cebollita Tenemos que llegar a los 150 mil 563 Y para que René Acaba de subir Mira Va subiendo Niña Ya me afligió Ya sigamos A los Uno más Llegamos a los 150 mil Uno más Llegamos a los 150 mil Dele like Y Henry Estamos ya Henry 264 likes 264 más Estamos a 564 likes Ahí va bajando No se gasta el salto No gase 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 Tenemos que llegar a la meta René Alonso no ha desayunado Quiere desayunar cebolla en este momento Así que dele Le fascinan las cebollas a René Alonso Así que ayudémosle Solo por eso ¿Por qué no puedes comer una pupusita? No, no, no puedo comer Es parte de la dieta de René Alonso Ayudémosle a comer Dele like Para que siga bajando el peso Dele like En el que usted le da like Nosotros queremos agradecerle a René Alonso De verdad Por acompañarnos aquí en El Salvador Y lo vamos a dejar con un tema Pura uva No, pura cebolla ahora Pura cebolla Gracias Miami Gracias Miami De verdad René Alonso aquí en El Salvador Y nos dejamos Lo dejamos con el tema ¡Bum, bum! ¡Ah, yes! Y con el sabor de René Alonso Y su mandala a ser Pura uva mami No vayas de con sabrosura Te estás pasando de sabor Mi corazón es enamorado Mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar esta cumbia Y al verte siento que retumba Y cuando suena, suena los tambores Y cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón al verte al movimiento Se pone coquete y me hace sudar La vela fuerte y me hace gritar ¡Bum, bum, 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 bum Y cuando suena, suena los tambores, y cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón al verte al movimiento, se pone coquete y me hace sudar La vela está fuerte y me hace gritar Bum bum bao, bum bum bao, bum bum bao, bum bum bao No, ya te la chunchaca, para que goce mi gente Pura uva mami Estas pasando de sabor, con el con salmerón, póndale sabor, póndale sabor Pura uva mami Bum bum bao, bum bum bao, bum bum bao Y con el sabor de arreglanza y su mandalace Pura uva mami Gerente de la unidad de lactancia de calma y es licenciada Ana Lazy Calderón Bienvenida y quiero acompañarla, quiero acompañarla no, quiero que me acompañe A ver un reportaje y es que estamos hablando obviamente del panko de leche La lactancia materna, vamos a verlo Y bueno, aquí está esta sección que nos encanta Vamos a primeriza y es que estamos con una experta La doctora Carol Cañas Y es que nos va a contar acerca de que es un banco de leche Bueno, un banco de leche es un servicio especializado Que se encarga de primero promocionar la lactancia materna y darle apoyo Aparte de eso recolectamos la donación de leche materna Somos una red de bancos que existe en el país actualmente Se llama la Red Salvadoreña de Bancos de Leche Al igual que los bancos de sangre Y estamos en los hospitales nacionales de Santa Ana San Juan de Dios de Santa Ana, San Miguel Y pues es en el cual nos encontramos ahorita En el Hospital Nacional de la Mujer Tenemos una experta en atención a las mamás La licenciada Veira de Novoa Ella es licenciada en salud materno infantil Y la encargada del área de recolección de nuestro banco Pero uno le pregunta, le explora a la madre Si fuma, si toma licor, si tiene tatuajes, si toma bebidas energizantes Todo eso para uno hacerse ya tomar una decisión De si la madre es apta o no es apta para donar leche ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre usted se fija acá que está ese rótulo Donde dice preparación para la extracción de la leche humana Se podría decir que lo primero es Colocar la mascarilla, la gabacha, el gorro Para no contaminar absolutamente nada Entonces ya vestida usted así Este es un cartel que son los 11 pasos De cómo usted se va a hacer la higiene de manos Todos los días Todos los días Y accesorios que usted no debe de traer Porque esos son fuentes de contaminación Más el teléfono celular ¿Verdad? Entonces la mamita después de que ha pasado la preparación Se va a realizar un masaje con sus tres deditos De esta manera Se va a empezar aquí El pecho es pequeñito Pero va a empezar a hacerlo de manera circular Empezando desde la parte oscura que se llama areola No es del pezón Porque alrededor de la areola Se encuentran unas bolsitas Que son las que se llenan de leche Que es el momento en que el bebé va a mamar Entonces vamos a empezar a hacer un masaje En toda esta parte A manera circular y cubrir toda la mama Hasta si es posible la axila Y lo vamos a hacer en los dos lados Después de eso tomamos la mano en forma de C Estiramos el pecho hacia atrás Para hacer el ordeño o extracción Estiramos y apretamos A modo de sacar los primeros chorritos de leche Bueno estamos ahorita en el laboratorio De procesamiento y control de calidad de la leche Dado que ya terminamos el proceso Voy a aclarar Podemos pasar así No porque es un área estéril Tipo quirófano Un área especial A donde la lechita va a ser analizada Quiero también recalcar que la donación de leche De sus pechos que sale el amor Va para nuestros prematuros Una mamita que se educa Puede llevar a hacer las cosas como no tienen idea Lo hace bien Y lo practica muy bien Ahí está Continuamos con más de Ola El Salvador Muchísimas gracias Y bueno con mucho amor Regresamos a la casita Ahí está Gracias Gigi Bueno la futura mamá Ya casi Ya casi Bueno les presentaba Licenciada Calderón Y bueno vamos a hablar de esto tan importante Que nosotras las mamás Decimos definitivamente Que lindo Que importante es La chichita El alimento La lechita Para nuestros bebés Nosotros hablamos así Bienvenida Gracias Selena Una vez más Verdad que nos dan la oportunidad De estar acá en este canal Y decirles de que quizás voy a aprovechar Por esa promoción que usted le hace a la lactancia Comentarles que ya estamos a la víspera De la celebración de la semana nacional De la lactancia materna Verdad que cuyo tema ahora tiene que ver con las alianzas Verdad El formar alianzas Para el bien común Verdad Pero sin conflicto de intereses Entonces quizás en otra oportunidad Vamos a tocar el tema Porque ahora nos trae principalmente Los de la lactancia materna La importancia de la leche En estos bancos de leche Por supuesto Ahí veíamos ya en el reportaje Donde nos ampliaban acerca de esto Lo importante es que las mamás acudan Obviamente cuiden este alimento Para los bebés también Entonces ¿Cómo nosotros podemos también impulsarlas? Y eso me encanta Selena Porque quizás Calma ha venido trabajando Apoyando desde la habilitación De los bancos de leche En la sensibilización ¿Verdad? Y en la capacitación Pero también necesitamos promover la donación Y comentarles que en mayo Siempre se celebra el día de la donación Pero sabemos que es tan importante Que las madres Yo sé que no son insensibles Las mamás Sí estamos dispuestas a compartir Todo lo de nosotros Con nuestros hijos Pero en este caso quizás nosotros Como Calma Hemos venido promoviendo la donación Explicándole a la madre Quizás cómo funciona la producción de la leche Para que ella se sienta segura Y pueda tomar la decisión De donar su leche Y saber de que esta madre No es de que Las mamás todas decimos Es que no tengo leche Me sale muy poco Pero apoyándole Dándole una información Una educación adecuada Esta madre puede producir Y ella va a donar el excedente Imagínense No es lo que le sobra ¿Verdad? Las donadoras Y comentarles de que sí Ya tenemos alrededor quizás De unas seis mil O nueve mil mujeres Inscritas De esas no todas se quedan ¿Verdad? Pero saber que Sí se ha hecho algo Pero necesitamos aún más Por eso es que Hacemos un llamado Para aquellas mamás Que están amamantando Que están amamantando Porque la mamá Principalmente tiene que velar Por la salud Y nutrición de sus hijos Y luego Si tienen algún problema Con la producción Que nos llamen ¿Verdad? Calma O se nos acercan A nuestra oficina Para poderles explicar Cómo puede ser donadora Es que eso es lo que me gusta Porque muchas veces Lo que decía Y en términos de mamás Decimos Es que a mí no me baja Mucha leche Yo no soy lechera Es como nosotras Decimos Pero me gusta eso De que ustedes tienen Una enseñanza Una ayuda O sea De cómo pueden Entonces Ser ellas Esa ayuda Para esos bebés Que tanto lo necesitan Y exactamente Incluso nosotros Como Calma Estamos apoyando Hemos apoyado A los tres bancos ¿Verdad? Porque tenemos Tres bancos En El Salvador Está el de Santana El de San Miguel Y el de acá Del Hospital Nacional De la Mujer Pero quizá Como este es el De mayor referencia De niños De embarazos Y que nacen Una gran cantidad De bebés prematuros O con bajo peso En este caso Maternidad recibe Muchos más Bebés prematuritos Y entonces Lo que necesitamos Es promover Más la donación Para que alcance Porque si bien Es cierto Es una cantidad De prematuros Y de bebés De bajo peso Pero que necesitamos Aumentar La recolección De la leche Y comentarle Que aparte De estos tres bancos Que tenemos En El Salvador También Tenemos 38 Centros recolectores Y estos centros recolectores Cómo funcionan También se hace Una promoción Con las madres Que tienen bebés Y en las unidades De salud comunitarias Del Minsal Y así mismo De las clínicas comunales Del seguro social No de todas Pero de algunas Entonces se han convertido En centros recolectores Ahí se motiva A la madre A que done Ahí las recolectan Y luego es llevada A los hospital El hospital De maternidad Y así mismo Para el de San Miguel Y el de El de Santa Ana Santa Ana La otra vez hablamos Con una amiga Y mencionamos eso De definitivamente La importancia Y por eso De verdad Hago tanto énfasis En esta palabra Porque es Es súper importante Y me decía Pero cómo será O sea Será que una mamá O con lo que yo lleve A los buen salvadoreños Cuántas pachitas sacamos Decía O cuántos niños Podemos ayudar Entonces yo le decía Bueno definitivamente Uno lleva su aporte Pero haciendo la recolección De muchas Y teniendo el trabajo necesario Imagínese cuántos niños Prematuros En este caso Que usted menciona Se benefician Exactamente Desde el El dato que se tiene Quizás hasta el 2016 Se han beneficiado Se ha recolectado Más de 5 mil litros De leche ¿Verdad? Pero de eso Se descarta Alguno ¿Verdad? Porque esa leche Tiene que ser de calidad Y lleva un proceso Ya en otras ocasiones Hemos hablado Que lleva un proceso Como que fuera Un laboratorio Es un banco ¿Verdad? Donde se le hacen Procesos de selección A la leche De la leche donada Pero también Se hacen Como un Una prueba Bacteriológica Y al final De la pauserización Entonces garantizar Que si esa leche De calidad Pero otra cosa Que debemos De 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 ver Es de que Estos niños Que han sido beneficiados Que no son muchos Si necesitamos De más leche Mucha más leche Entonces lo que Queremos es quizás Hacer el llamado A las madres Porque si bien Es cierto Ahora el banco Por lo menos Hablemos del de acá De la zona metropolitana Si requiere De mucho más Porque solo alcanzamos Quizás Se alcanza Alcanzamos Digo porque Todos estamos metidos En este rollo Pero si se alcanza A una parte Bien mínima De niños Entonces son Los prematuritos Extremos O los de bajo peso Los que reciben Esa leche Pero si pudiésemos Recolectar Más leche Podríamos beneficiar A más niños Siempre prematuros Pero que Tal vez no Con una edad Gestacional Tan Poca Como los Prematuros Extremos Entonces la leche Aquí se convierte Más que en un alimento Se convierte En un tratamiento Definitivamente En un tratamiento Que las madres Están acudiendo Obviamente con los niños También Entonces Y se les puede brindar Este servicio ¿Cómo? Las donadoras Exacto Hay diferentes formas Se recolecta leche Ahí mismo en el hospital De aquellas mamás Que tienen a sus niños Prematuritos O de bajo peso O con otra situación Pero que se les motiva Que donen la leche ¿Verdad? Entonces así Ahí se hace Una recolección Intrahospitalaria Y luego también Se promueve La domiciliar Que es a los Domiciliar También Domiciliar Se tienen donadoras De diferentes zonas Imagínense De Santa Elena De Cuscatanzingo ¿Verdad? Pero que sí El hospital Se ve un poco Con problemas Porque no tiene Un transporte especial Para ir a recolectar Entonces eso ha ido También tocando un poco Lo del tema De las alianzas Debemos de hacer Más alianzas Y gestionar ¿Verdad? Para que se le dé apoyo Al hospital de maternidad También para que tenga Un transporte Solo para ir a recolectar Y también Las mamás Que digamos Como Bueno en su caso Como usted Yo ya no puedo donar ¿Verdad? Ya no puedo ser donadora Pero en su caso Si tuviese un bebé Entonces Si la animo Celina ¿Verdad? A que pueda Georgina Cuando tenga su bebé Ella podría ser donadora ¿Verdad? Algunas presentadoras Que han sido donadoras Algunas Este Ingenieras Abogadas ¿Verdad? Y también mamás Que no trabajan En lo laboral Pero que sí Desde sus casas Trabajan Y son donadoras Que bueno Y lo mejor es que Si nosotros nos comprometemos Con esto tan lindo También obviamente Íbamos las enseñanzas Para yo creo que Que hacen nuestra alimentación También para poder Como dicen Todo esto pasa por un proceso Entonces todo debe de estar Perfecto Todo debe de estar bueno Porque lo que necesitamos Es ayudar Contribuir a la salud De los niños Exacto Y decirle De que sí Como cuando donamos sangre Exacto Que nos hacen una entrevista Así también es de selectivo ¿Verdad? Las donadoras Pero me quedaba algo Que usted preguntaba Mire Con un poquito Una oncita De leche Que yo doné Le puede salvar la vida A muchos niños Porque esa leche Al final pues Se pausteriza Y no sabemos Quién es el beneficiario ¿Verdad? Porque de acuerdo A la selección De esa leche Así también se le da A los requerimientos De cada bebé Imagínense Y uno dice una onza Ay poquito Al niño una oncita Le estoy dando Esa oncita Usted puede Como bien lo decía aquí Licenciada Calderón Cambiar la vida Definitivamente Así que las animamos De verdad Si usted es mamá Si usted está en la espera Ya ahí se va a convertir En mamá también Puede estar pensando En que puede ir a ayudar Acérquese Mire Hay un número de teléfono Calma 22 98 43 11 22 98 43 11 O en Facebook También como centro de apoyo De lactancia materna Tan bella Gracias por habernos Han visitado Que Dios me la bendiga Sabe que la quiero Sabe que la quiero Y tenemos una cita Bueno Continuamos con Hola El Salvador Por ahí está Onur Que se va a comer una cebola Iniciamos Por supuesto Con la sección Más sabrosa Más deliciosa La cocina De Hola El Salvador Mi querido Frank Arevalo Y por supuesto Henry Urbina En este 4 de julio Sí Así es Hoy vamos a empezar Una sección nueva Acá en la cocina Y es cocina de mundo Nos vamos a adentrar En todos los países De este hermoso planeta Y vamos a hacer Una receta De cada uno de ellos Y hoy Como es Se está celebrando El aniversario 241 de la independencia De Estados Unidos Es por eso que hemos querido Hacer un homenaje A su gastronomía 1776 La independencia De los Estados Unidos Y se proclama Ya el 4 de julio 1776 Aunque comenzó Este movimiento revolucionario Entre junio y julio Que huele a papas Sí, huele a papas Son estas papas de aquí Entonces estábamos hablando De historia Frank Entonces a partir de ahí Se crean Es que las papas Han sido ya parte De la historia A partir de eso Se crean las 13 colonias Famosas ya en los Estados Unidos Y es donde se comienza La guerra de independencia Contra Gran Bretaña Que era una de las grandes Potencias mundiales En esa época Así es Así que bueno Independientemente Para mí en lo personal Pues Estados Unidos Es una nación Donde hay Diferentes etnias Muchas personas han logrado Llegar y desarrollar Le llaman el sueño americano Pero realmente Yo no considero Que sea un sueño Es el fruto del esfuerzo De trabajo De muchas personas Pero no solamente En los latinos Sino que también Hay franceses Exactamente Ya lo hemos hablado Hay asiáticos Así que hoy celebramos El día de la independencia De Estados Unidos Acá en la cocina De Oral Salvador Hablando de una cosa Por otra El esfuerzo de muchas personas Unidas ahí Déjenme contarles Tenemos Por aquí El contado Vamos a ver Cómo va el volado por acá Mira Déjame ver Likes actuales 150,097 Nos estamos acercando Está a 167 Sí ¿Siento que ver? 164 Por ahí más o menos A 164 likes De comerte tu cebolla Y René Está un poco más lejos Deberían de ponerle No sé Chile A la cebolla de René Para que tal vez Bueno Ahí está Mire Si quiere que comamos cebolla Usted le tiene que dar like A la página de Oral Salvador Si todavía no le ha dado Si sus primos Sus amigos Pregúntele Dígale ¿Y usted ya le dio like a la página de Oral Salvador? ¿Y usted le gusta? ¿Saben ustedes? Que la cebolla Cuando usted la parte Sale una savia Entonces Cuando usted la come cruda No molesta tanto Porque esa savia ya se fue Ahora Es venenosa Al comerla cruda Hay que partirla Así morderla Tal cual Como una manzana Si tiene una savia Entonces eso es lo amargo Vas a tener aproximadamente Como una hora y media De que no vas a poder Pasar ni siquiera tu saliva Pero aparte de eso No pasa nada Y es muy buena para la salud Así que no le den like Mejor vamos a cocinar Oye Freddy ¿Qué es lo que acabamos de decir? Nos va a decir los ingredientes Mi estimado Freddy Solo que ahora lo va a decir En inglés Por favor ¡Ah, yes! ¡Oh, yes! ¡Sí, baby! Gracias, mi querido Frank Me ha complicado ese instante Pero no importa Voy a hacer el esfuerzo ¡Atención! Meat Solo imagínese No, no, no Tienes que decir Una libra de carnival Leed down Onion O no voy a decir Ground meat Ah, correcto Ok, ¿qué más? Meat Onion Mindset ¡Ah, Freddy! Vamos a llegar hasta mañana Sí, sí, sí De las normales Sí, dígala en español Porque ¿En Estados Unidos Hablan español? Solo imagínese Solo imagínese Ah, ¿qué más, Freddy? Grill Aros de onion Ah, estamos bien Estamos bien Cheese jack Colby jack Ajá, ¿qué más? Me está soplando mal Mi querido Edwin Ah, entonces ¿Qué más? Vamos a necesitar Obviamente Usted ve los aros De cebolla Además Vamos a agregarle Dos lascas de queso Colby jack Me llamó la atención eso Mi querido Frank Es un queso americano Una lasca de lechuga romana Además Tomate Luego vamos a agregarle Tres lascas de tocino Retoño de alfalfa Guau Salt and paper ¿Cómo es? Gracias Por supuesto Usted se va a dar cuenta Patinamos, papá Patinamos, papá Patinamos Oh yes, oh yes Un cazador especial También donde mi querido Frank Va a colocar Oh yes, pero Ya hablando un poco La celebración De la independencia De Estados Unidos Por lo general Siempre tienen Un fin de semana largo Oh Tienen fin de semana Es cierto Y se dedican Se dedican mucho A este tipo de actividades Como la barbacoa Entonces por eso Por cierto Es bien común En los parques este día Que muchas familias Salen a hacer barbacoas Las hamburguesas Son bien famosas allá Y este día especialmente Es creo que es uno De los pocos A donde se revientan Fuegos artificiales Pero no por la población Si no es controlado Así es Totalmente Ah por cierto Porque no aprovechamos Para saludar a nuestros paisanos Que se encuentran Aquí en la Unión Americana De la diversidad Es que muchas personas Aquí en El Salvador Han migrado Por diferentes razones Y han hecho vida allá Y entonces Son un orgullo Porque no se han olvidado De nuestras raíces Ya tengo aquí La primera torta La vamos a poner En el grill Ah mira que bonito Si Y Henry Vamos a hacer la segunda Mira Porque me imagino Que vas a comer Ah por supuesto O sea Te imaginas bien Se imagina bien Muy bien Mi querido saltamonte Tenés Hay cebolla también Mira Ah vamos ¿Quieres cebolla? Miren que lástima Se acabó la cebolla La ocupamos para la receta No se preocupe Ya no vamos a hacer el reto Un saco Haciendo los aros De cebolla Nos acabamos la cebolla Que me tenía que comer Para el reto Así que Ni modo ¿Verdad? Igual Solo la tuya quedó René Yo pasando Venía por acá Solo la tuya quedó Nada más La mía ya la partieron Ahí mira Así que Dele like Para que René Alonso Coma cebolla Hoy es pendiente de eso ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Ya tenemos Vamos a poner una aquí al grill Y la otra la vamos a poner En la sartén Vas a advertir tú La diferencia Obviamente Entre cocinar Con carbón O cocinar en un grill Que cocinar Pero igual Si usted no tiene un grill O pues le va a meter el carbón Lo puede hacer perfectamente Acá en Le voy a hacer la traducción O sea Una barbacoa A él se le ha olvidado No No realmente Freddy me puede decir ¿Qué es un grill? Es un asador Exacto Es un asador La barbacoa Es una salsa Oh Mano ¿Qué pasa? Ah ya ven Ya empezó a sentir el aroma ¿Qué onda chule? Eso significa yo querer Poneme repelente Por favor En la puerta Se están metiendo Vaya Se están metiendo Ya tenemos ahí la torta Ahora Henry Hablamos de diversidad Entonces dentro de la cultura Latina ¿Cuál es la influencia mayor Que tiene Estados Unidos? Mira Esa es la mexicana Exacto Y la asiática también Que es bien fuerte Latina Ah latina Sí Los italianos son latinos Es parte de la Pero dijiste asiática Ah perdón Es cierto Es que estaba pensando en la italiana también Estaba pensando en la cebolla Entonces Es que vos entendés Descontrolado Vos entendés ¿Verdad? La mexicana La mexicana es bien fuerte Vamos a hacer acá Mira tengo mayonesa Y tengo un poco de chipotle Me vas a hacer el favor De mezclarlo Vamos a hacer una mayonesa de chipotle Macali Ya vi que le dio el visto bueno Macali Y entonces ¿Qué tengo acá? Miren Tengo los panes ¿Verdad? Tienen que ponerle un poco de mostaza Le estamos poniendo mostaza de yon Que es una mostaza francesa Pero Estamos hablando de diversidad Y ese es un país de oportunidades Eh Que una mezcolanza de todo ¿Por qué? Así como están los yonais ahorita Exacto Contra allá Porque en Estados Unidos Ya hasta frijoles le vamos a poner Ey Hemos llevado los frijoles allá No es una mala idea No es una mala idea Pero ya se llevó el fresco de carao Según nos estaba comentando Nuestra querida Celina Chanta No Ese lo hemos dejado acá Lo hemos dejado acá Para Edwin Hidalgo Ese no Sí No maten el reto De la otra semana Ey Ey ¿Por qué no le ponen esa A Edwin? Sería bueno Y que mastique un pedacito de carao También Fresco Y que lo mastique también Me gustó eso Buena idea Mi querido Henry Mira y agarra otro color Exacto Y no solo el color Sino que el sabor Lo vas a poner aquí por favor Y lo vamos a poner un ratito al grill El pan Vean ustedes Se está cocinando Uy oí Frank Sinatra Toda la canción que estamos poniendo Es gracias a nuestro querido Rafita Que me dijo ¿Cuál es la selección de música que quieres? My way My way Si te diste cuenta Primero El himno de Estados Unidos Segundo American Woman American Woman Pero era de antes Porque no se dio en el gusto Ahora Estamos oyendo Frank Sinatra Con my way De my way La música 100% legal New York, New York De Frank Sinatra Que buena También una de las emblemáticas ahí Ajá Mira Vamos bien poniéndole aquí ¿Está bien así? Está bien Está bien Entonces ¿Qué tengo acá? Ya tengo cocinada media parte de nuestra torta Entonces aquí se vuelve Que empecemos a poner nuestro queso ¿Verdad? Vean lo vamos a poner acá Es un queso coli Ya que es también un queso americano ¿Vos sabías que el queso del duro viejo es americano también? No, no sabía No sabía Es en el continente americano En El Salvador Que queda en América Y mucha Echate que no Vamos a hablar acerca de eso Henry Porque hay personas que dicen Cuando Él es americano Yo también soy americano Cuando viene un Este Vemos que dice Estamos en América Y todo Entonces hay muchos memes que dicen América es todo el continente Ahora ellos siempre le han llamado así Porque es parte de la colonia Que se desligó del Reino Unido Que es lo que estabas hablando Ahora ¿Qué tengo acá? Mira Se está cocinando La torta ¿Sí? Entonces Está derritiéndose el queso Por eso lo pongo Ya la parte que está cocinada Porque así va a empezar A desligar Porque mortadela se ve El queso ¿Es el queso? Sí Ahora con el calor Lo que va a hacer Es una combinación Que tiene dos colores ¿Verdad? Pareciera como que lleva un poco de Monterrey Jack Después se llama Colby Jack ¿Verdad? Entonces ¿Qué tengo acá? Tocino ¿Verdad? Para la dieta Para la dieta Es hamburguesa Realmente sí Vos sabés que con una hamburguesa Hoy es asueto allá Hombre Hoy es asueto allá Así que hoy vamos a perder la dieta Aquí también Así que Va, vean Miren Ya está bien doradito Vamos a poner Vamos a poner Un poco de lechuga Ponemos Tomatillo Tomate Tomatillo Mira como está el queso acá Ah, mira Se ve mejor la de la parrilla Sí Sí, se ve mucho mejor Sí Vamos a poner Acá Tocino Al final Al final Vamos a poner Dice Chele que no le pongas tomate Porque no le gusta tomate A él No, ese es Macali Es Macali Ah, Macali Mirá Un poco de salsa barbacoa Ahí está Ponemos Gracias DJ Rafa Una buena jugada Así es Cebollas Las tenemos ya empanizadas Las que íbamos a ocupar para el reto No, no, no Porque ya las ocupamos aquí Y mira Retoño de soya No, alfalfa Alfalfa es eso Alfalfa Y bueno Aquí está Está monstruosa Así es Lo vamos a poner acá Junto con las Javitas Y ahí está Esa es la receta de ahora Haciendo un pequeño homenaje A Esta generación La vamos a poner más Mira, la vamos a poner Abundante La vamos a poner ahorita Permítame, permítame Mira que hermoso se ve eso Ahí está Quedó rico Ahora, ¿la querés probar? Sí Bueno, entonces ¿Cuál querés? ¿Querés probar esta o la? No, esta Quiero probar Perfecto ¿La puedo probar? Claro Pero yo las aplasto Porque mirá No me alcanza Para abrir la boca Hasta ahí Espérate Vamos a probar Permítime Permítime Mira yo hago esto Ahí va a disculpar usted Y ¿Qué tal? Ahí está Ahí está Una pausa ¿Te parece? No Vamos a Comparte 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Comparte la pausa Si se puede Comparte la cebolla Comparte la cebolla Comparte la cebolla Comparte la pausa Y de igual manera Dele like No podemos irnos así No 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 Si yo muerto La tenés que morder Uy, mira lo que me hiciste Vele, vele Mira, mira, pero yo soy de pronto René y me trae la gente ¡Sí, sí, sí! ¿No realmente la vas a morder? ¡No! ¡Come, come! Relajate, relajate Relajate, relajate ¡Vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Cien! 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 ¡Sí! 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 Necesitamos, ¡Cien! ¡Cómita la cebolla! ¡Cométela! 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 ¡Cométela la cebolla! ¡Oh! 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 ¿Qué piensais? ¿Podría ponerle progamos una hora más? ¡Sí! 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 ¡Se va a comer, Henry! ¡Abra la mosquita! ¡Abra la mosquita! ¡170, ya vi! por favor y 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